Música Bueno, fue que, digamos, yo iba en la bicicleta, pero como la calle estaba mojada, los gatos también En ese momento me subí a uno y se me devoló la bicicleta, de llante y me fui a un lado Y ahí no pude encontrar la bicicleta y me fui al suelo Y ya cuando caí, vi el camión atrás, sí, sí, un susto inmenso Y gracias al conductor del camión que pudo frenar y me ayudó Y se bajó el camión y me ayudó Y por lo menos estoy bien, gracias a Dios y al muchacho que me pudo ayudar En la cama 60 de observación de hombres en el hospital Escalante Pradilla Con una fractura en la clavícula encontramos a Bayron Vargas Este ciclista de solo 16 años fue protagonista de imágenes dramáticas Tras caer de su bicicleta y quedar a punto de ser atropellado por un tráiler Una maniobra del conductor evitó la tragedia Los hechos se produjeron durante este miércoles en la zona de Barrio Laboratorio En la carretera Interamericana Sur Bayron pensó en lo peor cuando vio el enorme vehículo encima De no sé, un susto, yo pensé que me iba a pasar por encima De no sé, cuando vi que ya, dice, como que se tiró el otro cuadril Ya y mucho mejor, ya como un alivio El padre de Bayron lo acompaña en el hospital Y acepta que nunca pensó que la tragedia estuviera tan cerca de su hijo Que es parte del equipo de ciclismo de Pérez Celedón Yo venía para el centro y me lo tope que él iba en bicicleta para arriba Me dijo que había tenido un pequeño accidente Pero ahí no sabía uno la magnitud Hasta el día de hoy que nos dimos cuenta del video Le dijo que se había caído y que un tráiler Tuvo chance de esquivarlo y el chofer se bajó Inmediatamente para ver que le había pasado Pero ahí se montó y la bicicleta y se vino Cuando yo me dijo que se bajó la bicicleta ya que le dolía el hombro Entonces ya yo vi que le toqué Y ahí dije, la clavícula, vámonos para la casa Y los vamos para el hospital Ya llegamos al hospital y ya vimos toda la consecuencia Ya dijeron que lo iban a internar Yo pasé la noche con él acá No había dormido nada En la mañana me avisaron del video, lo vi Y se me quitó el sueño Si tenía sueño se me quitó Totalmente hasta el punto de que todavía no hemos podido dormir nada Porque el impacto era eso y cómo fue Así, así como este no Otra vez si me había caído y me había pegado lo del plato en el pie Y eran unos huequillos pero una cocida y no Pero así como este no El video trascendió y con él vinieron los mensajes de apoyo para toda la familia Había muchos mensajes en la mañana Después de que me fui de aquí Y llegué a la casa y traté de ver si podía dormir Pero el teléfono no paró de sonarme Y mensajes y todo eso lo llena mucho de satisfacción a uno De ver que mucha gente lo ve como un verdadero milagro Lo que sucedió el día de ayer con este muchacho Uno de mis hijos, él es corredor de la cantonal de Pérez de León Han sido campeones en Juegos Nacionales Y ellos hacen su trabajo Ellos entrenan para lo que les gusta Y reciben el apoyo de los padres de familia Y de acá en la cantonal de deportes Y eso es parte muy importante Y también quiero aprovechar la oportunidad Para hacerle un llamado a todos los compañeros de Bayron Que entrenan en ciclismo Y tener la precaución Lo mismo que agradecerle a los conductores El agradecimiento con el conductor del tráiler es inmenso Y el padre de Bayron espera conocerlo Que gracias porque frenó Y como un ángel de la guardia Gracias a él Puedo estar aquí Claro que sí Desde luego Si el tráilero ve esta información Me gustaría conversar con él Y darle las gracias personalmente Una maniobra de un conductor Que salvó la vida de este muchacho Que solo espera una operación Por la fractura de la clavícula que padece Un verdadero milagro En una carretera generaleña